Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía correspondiente al cuarto domingo de Adviento. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el último domingo de preparación al nacimiento del Señor. Un motivo que nos llena de alegría en medio del Adviento. La liturgia de hoy pone su acento en el papel de María. María, la mujer que dio el sí al proyecto de salvación de Dios. María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. La que esperó con inefable amor de madre la llegada del Mesías. Todos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Ven, Señor Jesús Ven y sálvanos Ven, Señor Jesús Ven, danos tu amor Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Date prisa, ven No puedes tardar más Pues la humanidad Esperando está Tu venida ya Ven, Señor Jesús Ven y sálvanos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes Amén Mis hermanos, hermanas, bienvenidos todos a celebrar el cuarto domingo de Adviento Ya estamos cercanos al nacimiento del Salvador Vamos a pedir que en esta última etapa Nos ayude el Señor a preparar nuestro corazón a esta celebración de la Navidad Y nos ayude a acompañarnos A María en este tiempo en el que estamos celebrando que el niño está por nacer Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos Nuestros pecados Cerremos nuestros ojos y acusémonos ante Dios y los hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Antes de la oración vamos ahora a encender la cuarta vela de la corona del viento, la cual indica ya la presencia cercana del Salvador. Vamos a orar y a pedir para que el Señor nos ayude, que así como la luz de esta corona aumenta, también aumente la luz de Cristo que viene a nuestro corazón. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado, lleno de esperanza en su venida. Tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vigilantes, encendemos la corona del adviento. En sus sirios ofrecemos cuatro etapas y un encuentro. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura, escucharemos la profecía de Isaías, donde revela de qué manera vendrá al mundo el Emmanuel, el Salvador, Dios con nosotros. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria. En esta segunda lectura que escucharemos a continuación, Pablo se siente orgulloso de tener como misión proclamar a todos el misterio de salvación, anunciado por los profetas y cumplido en Cristo Jesús. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne del estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte. Jesucristo, nuestro Señor, por él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloriar de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Dios con nosotros. El evangelista San Mateo nos narra que la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra nos anima a vivir, tu palabra es un tiempo mejor, tu palabra nos trae la paz, Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, mi señor. Bien, en la cercanía del Salvador, la figura central de este tiempo ahora es María. La mujer está encinta. Y aquí comienza, el Evangelio nos presenta a nosotros el inicio de cuando tiene que tomar la decisión José. Aquí está lo que se llama el sentido común. José es justo porque la va a repudiar, pero no la va a repudiar para que la apedreen, porque según la ley, si la repudiaban en público, había que apedrear y moriría María. Sin embargo, repudiarla en secreto significa lo que la ley dice, lo que iba a cumplir, pero lo iba a cumplir en lo secreto para que no le hiciera daño. Iba a ser un cumplidor en lo secreto de la ley. Sin embargo, el ángel vino, no, no es que es otro plan este, es otra cosa. Y aquí viene un misterio que ni José ni ninguno de nosotros va a poder entender. El misterio es que sobrepasa mucho lo que está aquí planeado. El que viene aquí es obra del Espíritu Santo. Es que tú no conoces esto. Tú llegaste tarde aquí a la película. Aquí el Espíritu Santo ya actuó y tú puedes llevarte a tu mujer y debes llevártela, porque lo que lleva dentro viene del Espíritu Santo. Aquí tú eres portador solamente y custodio de un misterio. Tú no vas a hacer nada aquí, sino solamente cuidarla. Ese es tu papel. Llévatela a tu casa. Y él se la llevó. Y con ello se cumplió esta belleza que es el sentido de la Navidad. Dios con nosotros. Dios cercano. Ese es el sentido máximo y más intenso que viene en la Navidad a nuestro corazón y a nuestra mente. Dios se acercó definitivamente al hombre. En Jesucristo, en el Salvador, cuando nace en Belén. Esa es la Navidad. Sin embargo, aquí hay un problema serio. Nosotros, que celebramos la Navidad, hemos a fuerza de costumbre llenado la fiesta de Navidad desde arriba abajo, antes y después, de todo tipo de cosas que no nos permiten ver la Navidad. No nos permiten ver al Salvador. Demasiados regalos. Demasiadas cosas. Demasiadas luces. Demasiadas luces que no son Cristo. Porque el que es la luz es Cristo. Y mientras nosotros tengamos muchas luces prendidas, no podremos ver al que es la luz. Es el Salvador el que nace. No hace falta bombillo. Porque es el que viene, que es la luz. Él es el que nos permite caminar en la noche como si fuera el mediodía. Porque Él es la luz que ilumina todo horizonte. Nos ilumina completamente. Y eso ocurrirá no solamente en Navidad. Ocurre en Semana Santa. Semana Santa tardó un poco más en llegar. Pero ya el comercio llegó y copó también la Navidad. Dio la Semana Santa. Y la Semana Santa también sirve para pachanguear todo. Hasta el Viernes Santo. Entonces, aquí viene lo que se llama la incapacidad de un pueblo de conocer lo que le dio fuerza y nacimiento. Incapacidad de un pueblo de conocer su propia alma. Cuando no es capaz de proteger la fiesta, la celebración de la Navidad y encontrarle el más puro sentido que tiene. Aquí Jesús se debate en su negación de sí. Negó su condición de Dios para hacerse hombre. Y eso nos debería sobrecoger. Y esa debería ser la fuente de nuestra alegría. Que Él se compadeció de nosotros. Sin embargo, nuestra alegría es prefabricada. Es de poliéster. Es de nylon. Es hecha. Es light. Es una alegría que no tiene contenido. Y que así como cuando se deja de... O sea, se abandona, ahí mismo se acaba la alegría. O sea, la alegría dependerá de lo que le pongamos dentro. La leña que le ponemos dentro. Y eso es penoso. Que una fiesta tan intensa como la Navidad. La natividad del Señor. Que nosotros seamos capaces de perdernos esto. De perdernos la fiesta. De perdernos el acompañar a María en el nacimiento de Jesús en la periferia. Nace pobre. ¿Por qué es tan rica la Navidad? ¿Por qué las fiestas son tan ricas cuando Él nace pobre? ¿Por qué no sobrecogernos? ¿Por qué no hacer como Él? Y sobrecogernos y compartir y dar como Él lo hizo. Él compartió su divinidad haciéndose hombre. Esa es la belleza de la encarnación. Él es Dios. Pero ahora es Dios hecho hombre. Y haciéndose hombre comparte su divinidad. Y ahora, como dice un padre de la iglesia, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, aquí viene este primer inicio ya intenso de la salvación. Él viene a recogernos. Él está cercano. Y esto es lo que debería primar en la fiesta. Y esa es la fiesta que debemos preparar. Una fiesta espiritual que tenemos que preparar organizando desde nuestro interior nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra santidad y nuestra relación con Dios. Eso es lo que tenemos que preparar. Los mejores regalos que podemos hacer al Señor son nuestras miserias puestas a sus pies para que Él las convierta en fortaleza. Que eso es lo grande. Él es el que regala. Nosotros simplemente traemos los pedazos de nuestra vida y Él viene y las reconstruye. Nos levanta. Él es el que viene a darnos un regalo maravilloso. Que culmina la aldea de Pentecostés. Entonces, cuando su visita acaba y se va, y entonces el gran regalo de Navidad va a ser el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue con el que comenzó la Navidad. Porque cuando pregunta a María cómo va a ser esto, a la sombra del Espíritu te cubrirá. El Espíritu Santo cubrió el vientre de María. El gran regalo que nos va a dar es el que, podríamos decir, fabrica, el que produce, el que genera, el que engendra a Jesús. Aquel que, por el que obra el engendramiento de Jesús. El cual es engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Y el Espíritu Santo ahora nos ayuda a tener la alegría, la verdadera alegría de tener a Dios cerca. Pero quien se llena de muchas cosas se aleja de Dios. Dios, quien llena su vida de muchas cosas y centra su vida en las cosas y en las criaturas, no puede experimentar la cercanía de Dios. Una fiesta en la sencillez. ¿Cómo suena de bella? Pero eso, para nuestra vanidad, es muy difícil. Para nuestra vanidad. A mí me pasa mucho con las novias. Las novias cuando se van a casar primero, hasta el día anterior dicen, no, 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 es sencillo. Todo va a ser sencillo. No, no, sí, sí, no quiero ni cola ni nada. No quiero desfiles. No, nada. Pero se le monta algo ese día. Una especie de montadera que tienen que tener. Entonces dicen, bueno, es inevitable. Parece que la vanidad a nosotros nos cubre. El deseo de querer alegrar el corazón. Cuando nos vamos encontrando en la Navidad, en el Adviento, nos vamos conectando con la cercanía próxima del Señor. Entonces buscamos la otra alternativa. Plan B. Y el plan B es llenarse de alcohol, de música y de pasteles de hojas y de todas esas cosas. Que no son cosas malas. Pero sí lo son cuando ellas sustituyen al que debe ser el centro de nuestro corazón. Sí lo son cuando ellos ocupan el elemento más importante de una fiesta como la Navidad. La Navidad tiene que ser, tiene que comerse, tiene que hacerse todo alrededor del pesebre. Tiene que hacerse todo alrededor de la contemplación de ese que nos está visitando. Y si no hacemos eso, entonces aquí vamos a tener problemas en la relación con el Señor. El Señor aquí da una señal. Una virgen está encinta. Señores, aquí me impresiona a mí. Eso fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. O sea, casi 800 años antes de que llegara el Salvador. Y antes de que llegara el Salvador, se anuncia algo que solamente va a ocurrir una sola vez en la historia. Con una sola persona en la historia. Y ocurre exactamente con el que nosotros llamamos el Señor y el Salvador. Que nació en Belén. Y que nosotros celebramos. Una profecía anunciada desde hace tiempo. Todavía más. Porque ya en el Génesis se estaba previendo la presencia de María. No se decía cómo, pero dice que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí en ese lenguaje mitológico estaba dando a entender el Espíritu Santo que por el fruto del hijo de la mujer iba a destruir a Satanás, nuestro enemigo. Aquel causante de nuestra penuria, de nuestro pecado. Y ahora ya se aclara todavía más cuando se dice que es a través de una virgen que está encinta. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y yo imagino ahora la misma Virgen María. Que ella es la única que no podía tener ninguna duda. Ella no conoce varón. Y no conociendo varón. Quedando embarazada. Ella es la única que tiene la certeza absoluta humana. Nosotros tenemos la certeza de la fe. Le creemos al misterio. Pero ella tiene la certeza de que aquí no. Es la única que sabe que aquí no hay engaño. Con todo 100% de seguridad. Cualquiera de nosotros le falla un poco la fe y dice y si no fue. Y si fue. Pero en ella no es posible. Porque en ella el misterio es ella misma. Y en ella que se realiza el misterio. Y por esto la figura de María ahora ocupa un lugar central hasta que nazca el Salvador. Hasta el nacimiento del Salvador. Se va a meditar constantemente en el encontrar a la Virgen ahí. Y siempre con José al lado cuidándola. Cuidando todo. Y los pastores. Y toda la cena. Pero la figura central mientras no nace Jesús es María. Porque en María. Y en el vientre de María está Jesús. Y por eso ella se transforma en el arca de la alianza nueva. Nueva alianza en donde ahora tenemos el acceso a Dios. Una nueva relación con Dios. Y el Señor entonces nos debe ayudar. Y la Navidad entonces vendrá aquí la necesidad de que el 25 de diciembre pudiésemos centrarnos más en el encuentro familiar. La familia. La Navidad es equivalente a familia. Porque la Navidad se produce lo que se llama el misterio de la Sagrada Familia. Una mujer encinta, finalmente, con el papá adoptivo, forman papá, mamá e hijo, primera familia. Sagrada familia. Y aquí nosotros tenemos una oportunidad de contemplar el rol de cada uno. Y cada uno en la familia puede tener su modelo. De cómo ser como hijo. Cómo ser como madre. Cómo ser como esposo. Y cómo ser como familia. La Navidad, nosotros vemos que el comercio ha roto a la familia. Y vuelvo y digo otra vez, estamos cercanos al 24. Está cerquita. Y el 24 se va a repetir la historia. Familias rotas. En una celebración en donde mientras se está cenando, cada uno está pensando para dónde va. Eso se llama la desintegración de la familia. Cuando la familia, en lugar de decir, qué bueno que nos encontramos como familia, vamos a disfrutar. Qué buena noche pasamos como familia. No. El comercio, la pachanga, el deseo de encontrar diversión, nos hace que salgamos a buscar y que la familia entonces quede desintegrada. Y eso es el principio de una destrucción de la humanidad. Decía el Papa Juan Pablo II. Decía, destruyen la familia y van a destruir a la sociedad entera. Y nuestras fiestas que están destinadas a generar más unidad en la familia, están siendo el espectáculo de familias que están queriendo, cada uno por su lado, vivir su propia fiesta. Vivir su propia realidad. ¿Qué ha pasado y qué habrá pasado para que el equivalente de fiesta es salir? Cuando la fiesta es entrar. La verdadera fiesta no es salir. Nosotros decimos, vamos a salir a una fiesta. Pero la fiesta verdadera se hace adentro. Y para ir a la fiesta hay que entrar. Y quien no entra, no sale. No hace fiesta. Y el salir es para salir a la diversión. Salir es para divertirse. Pero no hay fiesta. No habrá fiesta aunque haya pastel, aunque haya bicocho, aunque haya velas, aunque haya toda la musaraña del mundo, no va a haber fiesta. Porque la fiesta solamente ocurre adentro. Y por eso tenemos que aprender a caminar hacia adentro. El camino del adviento es hacia adentro. Y yo conozco a una persona ya que tiene de aquí al 24, todos los días, tiene salida. Y entonces qué pena que no tiene todos los días entrada, sino que tiene salida. Y entonces de esa manera no habrá nunca lugar para estar en casa. Mi casa, que es mi corazón, es el único lugar en donde pueda haber fiesta. Y si soy fuera, la fiesta me la pierdo. Soy el primero que me la pierdo. Cuando no descubro la presencia del Emmanuel, es el Dios en casa. El Dios en mí. Y el Dios que me ayuda a amar más a los que están a mi alrededor. Hoy la fiesta se tiene que acabar preparando ya de una manera distinta. Es el tiempo de poder hacer esto. Y entiendo que los gobiernos en los países deberían facilitar esto. Ojalá las autoridades de los diferentes países se dieran cuenta de la importancia de vivir la fe. De los buenos ciudadanos que es capaz de producir esa fe. Ese ciudadano capaz de respetar, tener valores, ser portador de valores. Y sobre todo cuidar a una familia. Y cómo no colaborar para que esto ocurra. La libertad religiosa es algo que se está defendiendo en los Estados Unidos. Recientemente, el gobierno anterior de los Estados Unidos estuvo buscando suprimir la libertad religiosa. Y dar paso a valores universales, de respeto a diferentes realidades. Con lo cual se violaban los derechos personales de cada uno. Tenemos necesidad de que la religión también sea respetada, sea valorada. No se imaginan qué difícil se pasa. Uno que es obispo. La dificultad que pasa a uno. Porque aparentemente sí, pero no es así. Hay muchas veces, hay autoridades en países en donde quisieran ver a la iglesia del lado que no tuviera influencia en la gente. Cuando, qué bien hacen la gente que una fiesta pudiese colaborar y una fe pudiese colaborar a crear los ciudadanos que la sociedad necesita. La transformación interior. Porque un ciudadano no es bueno porque le prohíban hacer cosas malas. O sea, un ciudadano no es bueno necesariamente porque sabe que en cualquier momento se cruza el semáforo y le van a dar palo con una multa. Eso no es un ciudadano malo. Eso no es un buen ciudadano. Es un ciudadano que no quiere que meta multa. Es un ciudadano que no quiere que le dé un palo. Es un ciudadano que no quiere pagar multas. Pero todavía, si le quitaran la coacción, volvería a lo mismo. ¿Cómo arreglar esto? Adentro. El ciudadano bueno no necesita que lo vigilen. El buen ciudadano no necesita que lo estén mirando o no. Conocí a un hijo de un señor muy honorable que quería cruzar en un momento determinado. Estaba en rojo y no había en carro. Y que quería cruzar y el papá que estaba ahí le dijo, ¿qué? Dice, pero no hay carro. Dice, ¿qué? Nadie nos ve. Dice, yo me estoy viendo. O sea, el ciudadano correcto es el que sabe buscar y velar para que lo que debe hacer lo haga. Y eso Cristo es el que nos da el espíritu para poder iluminar esto. Yo me estoy mirando. Yo no necesito que me estén vigilando para hacer lo correcto. Por eso preparar la Navidad es preparar adentro un banquete auténtico capaz de convertirme en una persona que no necesita que le diga lo que tiene que hacer. Porque le surgirá el bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón hablan los hechos. Dios, si usted tiene un corazón bueno, todo lo que va a hacer es bueno. Si usted es malo, pero le prohíben hacer cosas malas, no por eso usted se ha convertido en bueno. Entonces, aquí viene la necesidad de un cambio interior. Y eso es lo que produce la fiesta. Y eso es lo que produce el encuentro constante con Dios. Esa relación con Dios que tenemos que alimentar para que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Ojalá que en esta Navidad haya menos muertes. Porque es patético. El día de Navidad no sé cuántos son los muertos. ¿Cuántos serán? Y la mayoría de ellos será por alcohol, por imprudencia, por arrebatos de la juventud, manejando a alta velocidad. Y quién sabe cuántas cosas más. Y qué mal sabor deja una fiesta que está llamada a producir paz, que produzca dolor y que produzca muerte. Ojalá que el Señor nos ayude a cuidar nuestra vida, nos ayude a serenarnos más y nos ayude a encontrarnos como familia. Y sobre todo, hagamos la verdadera fiesta que es que Dios haya entrado en nuestro corazón. Si Dios entró en nuestro corazón, la fiesta está garantizada. No seguro que haya mucha diversión, pero sí va a haber una alegría desbordante. Y eso es lo que cambia los corazones y produce aquello que ha venido a traer el Salvador Jesús al nacer en Belén. ¡Feliz Navidad! En esta próxima celebración estaremos celebrando que Jesús ha nacido en Belén. Celebremos con gozo, preparémonos adecuadamente para que no solamente nazca en Belén, sino que nazca también en cada uno de nuestros corazones. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ángel de todos los cielos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios nunca ver, en el grado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Que por nosotros somos hombres, y por nuestra salvación, Padre del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de manera de bien, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilato. Padeció y fue sacustado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida en el mundo futuro. Amén. Hermanos, ahora, que esperamos gozoso la venida de nuestro Señor, imploremos con más fervor su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres, y curar los corazones desgarrados, así ahora nuestro tiempo le concede la salvación a todos cuantos la necesitan. Por la Santa Iglesia, para que sepa animar con la caridad evangélica, todos los esfuerzos orientados a la construcción del reino de Dios entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos hoy, Dios. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que pongan a la base de su compromiso civil, el valor primario de la persona humana, según la enseñanza y el ejemplo de Cristo Maestro, roguemos al Señor. Te rogamos hoy, Dios. Por aquellos que no creen en Cristo, para que en nuestra acogida fraterna, hayan un estímulo que los empuje hacia Cristo, con un corazón abierto y confiado, roguemos al Señor. Te rogamos hoy, Dios. Por nosotros, reunidos en la inminente preparación a la Navidad, para que el Espíritu Santo nos dé la valentía necesaria para realizar las opciones que Cristo, Juez y Salvador, espera de cada uno de nosotros y de toda la comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy, Dios. Te presentamos, Señor, a todos los aquí presentes y los televidentes que participan espiritualmente en esta Eucaristía, para que el Señor nos ayude a hacer la experiencia de tener a Dios cerca en nosotros y con nosotros. Te rogamos hoy, Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos si quieres que nadie se pierda. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambian su dolor en vino, como uva en el agar, ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, que ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es y da de sus manos este sacrificio, para que nos ayude a su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas feces. Amén. El mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias a Teben dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a Teben dijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, que rechazará Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, Al nombre sobre todos, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, Al nombre sobre todos, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a dirigirnos juntos al Padre que nos ama con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, evitado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Señor, no soy bien, no soy bien, no soy bien, no soy bien, no soy bien. Amén. 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 Señor Jesús, están próximos los días, el gran día Señor En que festejamos que te acercaste definitivamente a la humanidad Ayúdanos Señor a hacer fiesta, no diversión Ayúdanos a experimentar interiormente tu cercanía Hay tantas personas que necesitan de ese toque de Dios Ese toque tuyo Señor Cuanta gente que va a vivir estas fiestas vacías del corazón Te pedimos Señor que arreglemos nuestros muebles interiores Y dispongamos nuestro corazón A tener el valor de celebrar una fiesta sencilla, llena de ti Gracias Señor porque al nacer en Belén Arriesgaste todo y arriesgaste la vida y la diste Gracias Señor porque esa decisión es un acto de amor Que nos manifiesta cuanta esperanza podemos tener en ti Gracias Señor y permite que tu pueblo viva estas fiestas de Navidad Con gozo, con alegría Que ese 25 llegue lleno de vida interior Gracias de antemano porque nos has llamado a celebrarlo Y Señor gracias porque nos has llamado a experimentarlo en nuestras vidas Que la gloria sea para ti Señor Amén A la ciudad de Belén Vendrá una estrella Vendrá con todo el que quiera Cruzar fronteras Oremos Señor que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación Se prepare con tanto mayor fervor A celebrar el misterio y nacimiento de tu hijo Cuanto más se acerca la fiesta de Navidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis hermanos y hermanas y amigos televidentes Les deseo lo mejor preparando esta Navidad Prepárenlo bien No preparen, no se esmeren tanto en la cocina Esmerense más en el corazón Es allí de donde surgirá la verdadera y permanente alegría Amén Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Gracias a Dios Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento Esperanza nuestra Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento Esperanza nuestra Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento